Música Un quebranto advenedizo pretende arrebatarme la cordura Una premonición al acecho Un barbecho en la templanza y la mesura Un acceso de odio y miedo Un sin dios ¡Avanza! Sin dios es para todas las edades Efectivamente, un sin dios ¡Avanza! Me miran como si supieran descifrar en mi mirada un común cometido Nacer, vivir, morir Me miran como si no entendiesen ni cómo hablo Ni cómo pretendo hacerme pasar por cuerdo En sus ojos advierto un estupor temeroso No me encuentran sentido Y creo que no lo van a entender Yo soy casi lo mismo que ellos Pero con distinto parecer ¡Avanza! ¡Avanza! Cometernos con la mirada Intensidad Lo tienes, lo tienes Que es poesía ladra el perro A punto del desacato Y no es para menos, grita Yo no soy humano Déjenme olisquear todos los perros culos No me personalicen No me cercenen el rabo Que es poesía Aplaude el ruedo en la media verónica Cuando ensarto mis pitones tan adentro Que no hay Dios que remiende el entuerto Y hagan de mí estofados al calor del lamento Que es poesía Y te van a demandar Los minoyes por delante Todas las malvenidas y los desajustes No te hagas el loco Van a desprestigiarte Te van a ensartar del palo más tieso Van a hacer de ti majado de perdones Y morcilla despertores Albino triste Te van a dar bien heart, brother No hay escapatoria, pana Acepta el castigo El karma La justicia, el destino ¿Y qué te importa? Tan arrinconado y maltrecho Que te late si no un lamento infantil Mi, 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 mi No hay madre ni amigos a quien recurrir Caput, compadre Derrota final Ahora sal Y dile a todo el mundo Lo de la poesía ¿Qué qué es? ¿Qué qué es poesía? Ahora vas y lo cascas